Se realiza una captura del municipio de Puerto de Río por violación al artículo 368 del Código Penal, violación a medida sanitaria en cumplimiento del decreto 457 de Presidencia de la República. Después de agotadas las diferentes audiencias, esta persona queda con medida intramural en centro carcelario. Es la primera medida de restricción de la libertad por el incumplimiento a la norma de aislamiento preventivo obligatorio. Recordamos a toda la comunidad que este es un decreto a nivel nacional y debe ser acatado por todos los habitantes del país con el fin de poder contener la epidemia del COVID-19. Este es el primer caso que restringe la libertad de una persona por violación al Código Penal. Hacemos un llamado a toda la comunidad del Magdalena Medio para que aplique las medidas de autorregulación, de autocontrol y de esta manera podamos articuladamente superar esta pandemia. Gracias.